¡Hola, señorito! ¡Ay, Dios mío! El vallazo está lejos. ¡Epa! ¡Señorito! ¡Epa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Miren qué linda! Dejen poner, porque me dicen que ponga más de los paisajes, pues aquí le estoy poniendo. Y si quieren ver otros videos de todos los años que venimos aquí, muchas veces, pues busquen Mero Beach y hay muchísimos videos también. Miren, la playa está hermosa. A Frankie le encanta el boogie board. A mí también me gusta muchísimo. Está, dice Frankie, que el agua está regular para el boogie board. No hay mucha, no hay mucha, las olas no están muy altas. Tienen que estar bien altas para que... para estar bien en el boogie board. ¿Ve? Las olas están bajitas. ¡Ay, qué rico! Aquí tienen su casa siempre todo. Recuerden que somos una familia. Así que aquí, cuando estamos en Mero Beach, aquí tienen siempre su casa. Miren los pajaritos ahí, qué bonitos. Y aquí está esta belleza tropical con mi sombrero porque ya ustedes saben que me cuido mucho la cara. Y está súper rico. ¡Ay, pero mírala a ella! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Dios mío! Miren, eso, esas aves que ustedes ven ahí, no sé, ahora el nombre, como unas gaviotas, son hermosas. A mí me encanta verlas caminar porque tienen sus paticas tan flaquitas. Pero si ustedes le ponen un pedacito de pan o algo, eso es enorme. Aparecen, yo no sé cuántas aparecen por ahí rapidito. No se puede tener nada abierto de comida porque enseguida vienen y se llena todo esto de de esas como como garcitas. Miren, ustedes ven, Frankie pone así diferentes cositas para que la gente no se sienten pegado porque una vez vinimos y Frankie no lo hizo y se pusieron muchísima gente pegadito y tenemos que tener la distancia. Aunque ustedes nos ven aquí en la playa es que allá atrás está la casa y como ustedes ven, estamos separados de todo el mundo aquí. un cancillo un cancillo un cancillo y 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 un cancillo ese es un cantito de Frankie mío y miren el machazo como viene con este colorcito ese colorcito bello con esos ojos azules parece mira Movistar hay muchas horas en la playa como se siente uno que le dieron un golpetazo ahora bañarnos y vamos a comer hoy es domingo y así ya terminamos la semana gracias a Dios tranquilos hoy vamos a ir a comer a un restaurante que se llama Damon que ya les he dicho que es súper delicioso y ahí toman bien todas las medidas todas las mesas están separadas y nosotros vamos con con las máscaras con los guantes y cuando llegamos allá nos quitamos la máscara a la hora de comer pero están todas las mesas separadas entonces ahora llegamos ya aquí a Casico y ahora llegamos de la playa y le iba a grabar un ratico en el columpio pero la verdad que hay muchísimo sol allá y ustedes saben que yo me cuido la cara del sol y me voy a sentar aquí un ratico en la hamaca ay que rico ustedes no saben como a mí me gusta la hamaca yo quisiera tener en cada casa una hamaca puesta pero mira en el cuarto en la sala porque me encanta ay que rico bueno pues anoche quiero decirles a ustedes que hablé tres o cuatro horas con mi amiga Olguita Olguita es una señora cubana que yo siempre le digo que ella parece una muñequita porque tiene la cara de lo más linda Olguita y yo nos conocimos en el trabajo y ella es cubana igual que yo y la verdad que ya tenemos muchísimos años de conocerla y yo siempre digo que la familia de sangre como les dije en el otro video nosotros es la que tenemos pero las amistades que escogemos así que decimos como familia eso ya es diferente y quería contarles de Olguita miren Olguita es una mujer muy trabajadora muy honesta muy cariñosa tiene un perrito que se llama Puchi y el esposo de ella es uruguayo no voy a dar más datos porque yo no tengo el permiso de ella número uno número dos ellos son reservados para su vida y nada más que le voy a decir el nombre de ella quiero decirles a ustedes que ella es súper limpia súper organizada tiene un apartamentico que parece de muñeca como digo yo y ella es así tiene el pelo rubio rubio y somos como diferentes porque yo tengo el pelo negro yo soy más alta y yo soy más introvertida más así como ustedes saben que yo soy esta belleza tropical y ella es más tranquilita pero es muy divertida y le encanta bailar salsa le gusta la música cantidad y cocina de lo más rico también quiero decirles a ustedes que es muy bonito cuando nosotros tenemos así una amiga que podemos decir que es como una hermana yo siempre le doy las gracias a Dios y se lo he dicho a ella que me gusta muchísimo hablar con ella porque siento que estoy hablando como una hermana yo no tengo hermana y siempre yo dije yo hubiera querido tanto tener una hermana para conversar para salir para tantas cosas pero ya ustedes saben que la he ido una sortuda y Dios gracias a Dios me ha bendecido toda la vida y la verdad que en ella yo veo una hermana tengo otras amigas que quiero muchísimo también pero Olguita es como esa persona que yo hablo con ella que cualquier cosa que yo le diga yo sé que me va a entender que me va a aconsejar bien que que no somos de algo que ella me diga o yo le diga que vamos a salir corriendo a decirlo y eso es tan bonito y anoche estuvimos hablando casi cuatro horas y y Frankie me dijo hablaron cuatro horas y para mí fue como 20 minutos esas son las cosas de la vida que también tenemos que darle gracias a Dios por las amistades por la familia que tenemos a nuestro alrededor por esa gente linda que nos encontramos durante la vida y conocemos así me pasa con todos ustedes que yo hace años atrás yo nunca pensé que yo iba a tener este canal que yo iba a tener tantos seguidores porque soy muy afortunada porque toda la gente que me sigue son gente del pueblo la gente que yo quería siempre tener en mi canal porque muchas veces los canales son simplemente de youtuber apóyame que yo te apoyo y yo quería tener un canal donde la gente que no me conociera entrara y que le gustara algo de mí y se quedara y eso es lo que me gusta que tengo gente que son familia gente que un día no sabían quién era la Egi y pasaron por aquí vieron algo en mí que les gusta y se quedaron y somos esa familia y quiero decirles a ustedes que no siempre todos ven los videos porque es un canal variado pero lo que más me gusta es que yo siento que somos esa familia y la verdad que me pone muy muy contenta pues le voy a decir más de Holgita Holgita es de estas personas que se arreglan mucho las manos los pies tiene los pies siempre arregladitos y nosotros siempre nos reímos porque decimos mira que ya estamos señoras y nos vemos lindas y bellas y nos reímos muchísimo me gusta mucho que a ella la cambiaron hace poco para la escuela mía y me dio mucha alegría cuando vi que llegó ahí Katy mi hija la quiere mucho también a ella y la verdad que eso es muy muy bonito el tener amistades así bonitas que podemos decir que somos como una familia quiero decirle que con esto que estamos pasando muchas personas nos hemos tenido que alejar de la familia de las amistades vecinos compañeras de trabajo pero siempre es bueno darse una llamadita como yo siempre les digo y siempre preguntar cómo están pronto nos vamos a ver eso es lo que tenemos que hacer muchas personas me dicen Egi tú estás en la playa tú estás dando la buena vida pero nosotros estamos aquí en la casa y no tenemos casas pegadas vamos a la playa y no nos sentamos con nadie Frankie siempre busca los espacios entonces cuando vamos a alguna tienda cuando vamos a un restaurante siempre tomamos todas las medidas iguales que ustedes están tomando con los tapabocas con los guantes con los diferentes alcohol desinfestante hacemos todas las cosas como ustedes están haciendo pero tenemos que seguir viviendo no podemos encerrarnos en una burbuja cogerle miedo a todo porque sería imposible yo pienso que nosotros vamos a empezar a trabajar en septiembre y no sé cómo va a trabajar el BOA no sé cómo va a trabajar vamos a trabajar con los niños si va a ser dos secciones no sabemos nada más o menos en disculpe más o menos en una semana o dos es que nos van a decir si vamos a empezar en septiembre si no vamos a empezar pues entonces Frank y yo regresaremos para acá otra vez hasta que sea el tiempo de empezar el trabajo pero la verdad que extraño muchísimo mis niños tengo deseos de verlos y quería decirles que le voy a hacer un video que es más lo tengo ya hecho pero lo estoy editando para hacerlo para las personas que tienen niños o tienen nietos les voy a hablar unas cuantas cositas que quiero hablarles y me gustaría que cuando ustedes vean que ponga el video lo vean porque va a estar bonito y va a estar algo diferente tal vez se lo suba hoy en la noche o mañana así que este video es cortico nada más solamente le quería decir que le quería hablar de esa amiga mía que se llama Holgita que la quiero muchísimo te mando un besito sé que vas a ver este video sabes que te quiero que le doy gracias a Dios por tenerte como una hermana esa hermana que siempre le pedía a Dios que quería tener pero algunas veces el tiempo de Dios es perfecto y mira encontré esta hermana que yo quería y me gusta hablar muchísimo contigo sabes que te respeto muchísimo que te quiero que me da mucha alegría verte muy feliz con tu esposo con tu perrito Puchi y sé que eres una persona muy buena gracias por querer a mi hija también gracias por querer a los niños de la escuela igual que yo por querer los animales y por tener ese corazón tan grande que te hace un ser humano muy especial también quiero decirte que eres una muy buena hija porque sé que atiendes a tus padres y eso yo lo valoro muchísimo porque yo también quise muchísimo a mis padres lo valore los cuidé y para mí la persona que quiere a sus padres a sus hijos y a los animales para mí yo sé que tiene un gran corazón así que te mando un besito y quise compartir con mi otra familia del mundo alrededor del mundo a quien eras tú y decirle que también eres una persona importante eres esa hermana no de sangre pero sí de sentimiento así que les mando muchos besitos a todos ustedes y traten siempre de pensar que el tiempo de Dios es perfecto visualicen todo lo que quieren tener en su vida aprecien las personas que tienen a su alrededor que los quiere que los respeta y ustedes también quieran y respeten a los demás así que les mando un besito y ya ustedes saben nos vemos prontito con esta belleza tropical en el próximo video con la EGGI tu youtuber favorita les mando muchos besitos y pasen una tarde linda o una noche hermosa según estés viendo este video gracias por darle share a muchos videos míos que me han llegado muchas personas nuevas y eso también les digo que muchas gracias por suscribirte muchas gracias por apoyarme y muchas gracias por tantos comentarios lindos que ustedes me dejan aquí siempre estoy con ustedes para traerle belleza a bajo costo donde tenemos la crema y la nata de la belleza aquí todo funciona un millón por ciento y si me sigues verás que cada día te pones más linda y más hermosa y sobre todo más joven así que espero que hayas visto el video que les dejé esta mañana de los masajes con la cuchara y el cucharón que trabajan mira un millón por ciento así que ya sabes si quieres verte como esta mujercita cubana del mundo entero mira esos videos hazlo y ya verás lo hermosa y lo linda que te vas a ver les mando muchos besitos que Dios me los bendiga me bendiga toda esa familia linda del mundo entero y que bendiga su hogar muchos besitos nos vemos en el próximo video adiós Gracias.